hola monada como les baila acá dichelo in house comentando un nuevo vídeo y esta vez estamos con no sé cómo se pronuncia en fin este es un juego creo que es indie no estoy seguro se supone que es indie y va en la sección de indias así que si no es indie ustedes me corrigen si vamos a hacer una especie de no vamos a decir serie porque vamos a ir haciendo esporádicamente o esporádicamente aprendí esa palabra lo viene el diccionario está muy buena vamos a jugar este juego que la final que tiene es tratar de pasar de un punto al otro al otro con autos y demás cosas sin que nos hagamos demasiado daño aunque la idea es hacerse daño pero qué pasa lo vamos a jugar con personajes conocidos para nosotros o personajes conocidos de ustedes o en fin así que sin más bla 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 le vamos a dar comienzo si tenemos acá el auto patrocinado por in the house y nuestro primer sorteado es nada más y nada menos que texus gamer 77 hola qué tal yo soy chudeo mire estamos acá en un nuevo vídeo en el canal claro que sí así que estamos con texus acá en una pose muy sexy si no sabemos qué qué es lo que quiere hacer pero bueno vamos a ver no o texus no sabía que era tan sexy texus así lo vamos a hacer que vaya haciendo twerking adentro y nos vamos 3 2 1 sale sale texus F*** THE PANES Ahí está la cara Vamos una vez más Vamos una vez más Eh, eh, a ver Que demonios, que demonios Texas Que demonios Que demonios te sucede Vamos SALE F*** LA VIDA ¿Dónde? ¿Dónde se quedó? No, no, no ¿Dónde? Ahí está, por favor Quiero ver esto F*** THE LIFE Más lento, más lento, más lento F*** THE SHIT Bien, vamos Vamos a ver Oh, si Texas tiene cara de Si han visto los videos de él Tiene cara de andar en moto De ser fierrero, ¿no? Así que, va a ir así Voy a ir muy sexy A lo Miley Cyrus Sale A ver A ver Se supone que tenemos que llegar al túnel Sin que nos choquen Acá podemos, vamos a ir en zig zag Acá con Con Texas En su changuito patrocinado por IN THE HOUSE Y vamos Y vamos Vamos a ver hasta dónde llegamos Tú puedes Tú puedes, Texas ¡Maldición! Lo importante es que hacemos puntos New high score F*** yeah Oh Vamos a necesitar algo Más potente Si queremos pasar Así que Vamos a llevar un changuito En supermercado Oh, si Y sale El chango endemoniado que rompe todo A ver Ahora sí Vamos a ir al palenque Le vamos a poner el Le vamos a poner el No, no, no Vamos a hacer que llegue Vamos a hacer que llegue Así que vamos a ir Cento Con mucho swag Con mucho swag Y le vamos a dar Apenas vea Ahí Vamos Tú puedes No Oh Ok Dale Dale, dale, dale Tú puedes Tú puedes Tú puedes Sí Sí, sí, sí Sí Chia bingis Chia bingis Chia bingis Chia bingis Chia bingis Chia bingis Pico Sí Se pudo Se pudo Se pudo Se pudo Se pudo No Pero fue épico La tercera La tercera La vencida Se descontrola mucho esto Vamos a llevar El cambio de bomberos Vamos a romper No Todo ¿Por qué gira eso? Deja de girar Sale Uuuuuu 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 ¿Por qué se descontrola tanto? ¿Por qué se descontrola tanto? Maldición Uuuuuu Uuuuuu Entró Sí Texas WTF Le está haciendo el amor al carro Pero no entiendo A ver Vamos a hacer una cosa No puedo No puedo customizar esto No No puedo poner saltos Ni nada Entonces vamos a hacer esto Vamos a ir Con mucho swag MADFUKER SWAG MADFUKER SWAG MADFUKER Vamos A ir A todo Nada Oh Muy despacio Tú puedes Tú puedes Tú puedes Texas Oh Siren eh Oh Épico No Se dividió Se partió el medio Pero ¿Cómo lo paso? ¿Cómo lo paso? Tengo que matarlo ¿Qué tengo que hacer? Va a ir al palo Vamos eh Waaaa Si Oh Que feo Vamos a probar este nuevo mapa Que al parecer Va a volar Muy alto ¿Estás listo? Texas, ¿estás listo? ¡No! ¡No, chelo! ¡No estoy listo, chelo! ¡No, chelo! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Ah! Vas a ir... ...como chango. Ah, sí. Vas a ser Superman. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sale! ¡Oh! ¡No te descontroles! ¡No tengas miedo! ¡No tengas pánico! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Wow! No quedó nada en la moto. A ver, vamos a meterle el auto... ...más Gangster. Para que... ¡Tres! ¡Dos! ¡Salgan! ¡Ay! ¡Muy lento! ¡No! 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 ¡No, Texas! ¡El auto sigue! ¡Maldición! ¡Lo vamos a sentar! ¡Lo vamos a sentar! ¡Lo vamos a sentar! ¡Lo vamos a sentar! ¡Lo vamos a sentar bien! ¡Vamos a llegar a un máximo! ¿Estás listo, Texas? ¿Estás listo? ¡No! ¡Nunca estoy listo! ¡Estás listo, maldita sea! ¡No! ¡O es sal! ¡Oh! ¡Pega el culo! ¡No! ¡Con tres! ¡Si! ¡Tu puedes! ¡Sigue! 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 ¡Que demonios te sucede! ¡Si! ¡Dale! ¡Tu puedes! ¡Si! ¡Fuck the police! ¡Si! Aaahhhh! ¡Sigue! ¡sigue subando puntos! ¡Sigue subando puntos! ¡Aaaaaah! ¡Me bugeamos mis juegos! ¡Si! Y un highscore Vamos a ir a la parte más intensa Bueno, vamos a probar este último mapa Esperemos lograr algo épico Vamos a ir a la moto Vamos a ir a lo A lo Suag Matazaka Y ahora Dale duro Dale duro No, no, no A ver Así, vamos a llevarlo por allá Dale duro Texas Sal duro Oh rayos No Con la moto es imposible Con esta monster track Sale Al palenque Yeah Mala Para acá Sí Llegamos al final Pero Oh Tiene obsesiones de tipo Con hacer cosas raras Con la parte de adelante del auto Oh no Texas Ahí te vemos Ahí te vemos Vamos a tirarlo con la moto Vamos a robar que con la moto se pueda A ver Agárrala Ah Una más, una más, una más Maldita sea El swag card Swag card Y la vamos a poner haciendo twerkit Twerkit Duro Duro Pero ñaños Sí, sí, sí Ah no Mándase Ahí se quedó Texas Con una posición muy Bueno monada De esta manera Terminamos esta primera entrega De Turbo Para la consola Ninten Sony Xbox PC Wii 304 Station Espero que les haya gustado Y si es así Dejen su like Compártanlo con sus amigos Y déjenme en los comentarios Con que youtuber O con que famoso Quieren que hagamos de destrozo En la ciudad Y Eso Gracias por estar ahí detrás gente Nos vemos en el próximo video Bye Dios He leans back From Mr Bye